Soy Elena Díaz de Glow, doctora en odontología y en mi práctica diaria me dedico a la implantología y a la cirugía. A día de hoy la odontología ha avanzado muchísimo, son los planes de tratamiento que podemos ofrecer al paciente pues tienen más estudios, son más predecibles, lo podemos ver mejor pero todo se basa en lo mismo, en el diagnóstico y en la exquisita planificación del tratamiento. También me dedico a dar formación, trabajo en la universidad a nivel de pregrado y a nivel de posgrado en cirugía de implantes. Ellos me satisfacen mucho porque se dan cuenta de que cuando planifican una cirugía con NemoScan, la cirugía se hace mucho más sencilla, mucho más predecible, hay menos complicaciones, menos dramas intraquirúrgicos y me lo agradecen y luego lo siguen utilizando una vez terminan la formación. La gente está acostumbrado, pues recibo el TAC en sistema del visor del sitio donde tal y lo abro así y yo mido aquí y tal, eso no es real. No es la simulación real, no estás ni poniendo el implante con la dimensión adecuada, ni la angulación adecuada, ni estás simulando en una cirugía real, estás más o menos viendo sobre un escáner si al paciente le entran los implantes que quiero ponerle o no. Pasa que normalmente los implantólogos abren el archivo y miden más o menos si los implantes entran o no entran. Yo creo que el uso de un software como el NemoScan es imprescindible porque te permite colocar el implante realístico, con una medida real sobre el hueso del paciente. Puedes ver luego cómo te queda la planificación tridimensional, que eso te aporta mucha ayuda a la hora de trasladarlo a boca del paciente. NemoScan es un sistema abierto que me permite planificar con cualquier casa de implantes, con cualquier marca comercial de implantes y yo puedo hacer mis simulaciones o incluso mis guías quirúrgicas dependiendo, independientemente del sistema de implantes que use. Yo creo que el software de NemoScan nos permite hacer todo lo que pensemos y preplanificar todo lo que nuestra imaginación odontológica nos permite, planificar injertos, bloques, expansiones, colocar implantes que sabemos que de una manera realística es que ahí van a ir y a modo de presentación al paciente, modo de tranquilidad odontológica y de seguridad, sobre todo. Para mí no existe otra manera de poder integrar dentro de un mismo software todo lo que se te imagine al paciente.